Hasta en un 90% se incrementa la venta de pescado y mariscos en esta temporada decembrina, debido a que la mayoría de las personas preparan platillos con estos productos para su cena de fin de año. ¿El precio del pescado sigue igual o va subiendo? Sube en temporada, sube en temporada de cuaresma y en fin de año sube la vista. ¿Anteriormente cómo estaba el kilo de mojar? Yo me acuerdo que compraron un kilo de mojar a 10 pesos. ¿Ahora cuánto está pasando? Ahorita prácticamente la chica la tenemos a 30, a 35. Ahora la tengo a 50, a 70, a 20. Y a 20 como nos salga a nosotros como naranja. ¿Algún mensaje para los clientes que visiten? ¿Qué le podemos decir? Uno quisiera darle más barato, pero no se puede. Tiene que pagar una renta, tiene que pagar unos pasajes o algo. Y pues lo hace que se vaya a dar más. No hay que ser dinero prácticamente. Comentaron que la crisis les ha afectado porque ya no se vende como en otros años. Pues ahora sí, por la economía que estamos, un poquito nos está bajando. Es lo que está pasando, que nos está afectando bastante. ¿Cómo está? ¿Cómo está el precio? Bueno, ahorita como... ¿Qué será? Ahorita no bajo. No, pero ya cuando es el fin de año habitual es cuando se incrementa. Están más altos que en los años pasados. Están más altos que en los años pasados. Sí, sí. Están más altos que en los años pasados. ¿En cuánto está ahorita nuestro kilo de marisco? Bueno, va dependiendo del tipo de camarón y de marisco. No, a veces, ahora sí, por el precio es también por el tamaño también. El precio. Ahorita el kilo de sierritas está de asesano. Dependiendo del tamaño. Dependiendo del tamaño. Dependiendo del tamaño. ¿Dónde están los habitados? Aquí estamos habitados en el mercado de la Igualdad. Con imágenes de Rafael González para Informativo TV, Brenda Jiménez.